TN23 Regresamos con TN23, información a las 24 horas del día. Información de última hora que llega a la sala de redacción de TN23. Usted sabe que en los últimos días ha sido noticia todo lo que tiene que ver con los correccionales para menores. En esta ocasión se está reportando y estas imágenes llegan en exclusiva para TN23. Esta es información preliminar que se tiene un movimiento policial en etapa 2. Socorristas y fuerzas de seguridad están llegando al lugar. En estos momentos, cuando son las 6 de la mañana, con 33 minutos están llegando socorristas y fuerzas de seguridad a este lugar, a etapa 2. Este centro correccional para menores no tenemos exactamente los datos porque en estos instantes se está generando la noticia, la información. Cabe mencionar que este lugar, etapa 2, este centro correccional, también ha marcado muchísima controversia y muchísimas situaciones bastante complicadas. Recordemos lo que pasó en marzo 20 de este 2017, donde tuvieron retenidos a dos monitores. Esto sucedió, han estado en mucho movimiento los distintos correccionales, pero en esta ocasión, etapa 2, el cual se encuentra ubicado en San José Pinula. Se reporta, se reporta a nuestra sala de redacción con estas fotografías, el movimiento que se tiene. Entre ellos, bomberos, la policía, agentes caninos, agentes caninos, en este centro correccional para menores, etapa 2. El Ministerio Público está haciendo su ingreso también en estos momentos, como les decimos, esta es información de última hora que se está generando en el punto. La Procuraduría de los Derechos Humanos también está llegando, también está haciendo su ingreso en estos momentos. Hay fuerte movimiento policial en etapa 2. Los socorristas, fuerzas de seguridad, juntamente con las autoridades, la PDH, ahí se van uniendo, se van integrando más a este movimiento. Aquí estamos viendo los agentes caninos, quienes también están ingresando en estos momentos a etapa 2. Más adelante, nosotros les vamos a tener los detalles, la información, qué es lo que está sucediendo, porque esto se está generando de última hora, información de última hora que tenemos. Vamos a enlazar con nuestro compañero, precisamente, TN23, buscando e informándose. Pues vamos a enlazar con nuestro compañero Julio Hernández. Julio, muy buenos días, una vez más, movimiento en etapa 2, este centro para menores, que se encuentra ubicado en San José Pinula, en estos alrededores de Pinula. ¿Qué sucede? Muy buenos días, Julio. Gracias, Javier, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de TN23. En efecto, queremos dar a conocer información muy importante y de último momento, exactamente a las seis en punto, fiscales del Ministerio Público, así como también elementos de la Policía Nacional Civil, de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, han ingresado en estos momentos, pues ya hace unos minutos, específicamente, al correccional para menores ubicado en etapa 2. Vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó en ese lugar. Si recordaremos, hace algunos meses, pues adentro de este punto, de este correccional para menores, se registraron, se registró un amotinamiento en donde, pues, se dejaron como víctimas a al menos cuatro monitores fallecidos. En ese momento eran retenidos, eran rehenes, y hoy, dentro de este correccional, se está realizando un operativo que aparentemente todo se trata de una inspección. Quienes se encuentran presentes, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordemos que se trata de un correccional de menores de edad. También se encuentran presentes bomberos voluntarios, también agentes caninos K9, que son parte de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Se busca toda clase de ilícito que pueda estar siendo escondido adentro de este correccional de menores, en donde, pues, no ha sido una vez, sino varias veces, que ya se han reportado amotinamientos. El más reciente y uno de los más grandes y fuertes fue cuando la PNC incursiona adentro de este sector donde estaban los integrantes de la pandilla del barrio 18. Hay que aclarar, hay dos grupos que están en ese momento, están recluidos en ese lugar, grupos de menores de edad. Está el grupo denominado Los Paisas, que son expandilleros o personas que tienen delitos comunes menores. Están también los integrantes del barrio 18, quienes están separados por un muro, una pared de concreto que los separa ambos grupos. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses. Ha habido muchos disgustos de parte de los menores de edad que han dado a conocer diferentes anomalías también. Pero, sobre todo, el tema de los motines que se han registrado en las últimas semanas llama mucho la atención porque hoy, pues, se realiza esta inspección adentro del correcional de menores donde también hay integrantes del barrio 18, quienes son los que han protagonizado los últimos motines tanto en el centro de detención preventiva para varones de zona 18 como también en Gaviotas, en la zona 13, y que apenas en horas de la noche del domingo todavía se tenían un posible motinamiento adentro de Gaviotas. Hoy se hace esta inspección. Se descarta de momento que exista algún motín. Se descarta que hayan problemas adentro del correcional de menores de etapa 2. Pero los bomberos están en prevención porque recorremos. Están entrando una gran cantidad de elementos de las fuerzas de seguridad. Están entrando también fiscales del Ministerio Público, la PDH, representantes de la Secretaría de Bienestar Social. Y, pues, obviamente, tienen que haber representantes de PGN seguramente en el lugar también porque se está hablando de que se está requisando prácticamente o se está realizando una inspección, mejor es la palabra, pues, indicada, una inspección adentro de este lugar porque seguramente se tenían indicios de que hay algún tipo de objeto ilícito que se esté manejando adentro de estos correccionales. Esto ya se estará dando a conocer en los próximos minutos, en los resultados que se esté dando por parte de las autoridades. Pero sí es importante mencionar que hay agentes caninos K9 que son los que se encargan de verificar en los diferentes puntos, rincones donde el ser humano no puede llegar o los sentidos del ser humano no pueden optar por determinar si hay droga, armas o algún objeto que sea ilícito, por lo cual han sido entrenados estos agentes caninos K9. Esta es información que se tiene preliminarmente a esta hora de la mañana. Acaba de iniciar este operativo de parte de las autoridades. Entonces estaremos nosotros pendientes de los resultados que dejen prácticamente, pues, es esta inspección que se realiza dentro del correccional para menores de etapa 2 en San José Pinula. Julio, algo que llama bastante la atención porque este correccional es para menores, pero se sabe que hay una gran cantidad de mayores de edad, quienes ya han cumplido los 18 años, varios meses que han cumplido los 18 años y continúan en ese punto, en ese lugar. Sí, si recordamos el último motinamiento que existió en etapa 2, las autoridades, los jueces correspondientes, trasladaron a todos los mayores de edad hacia el centro de detención preventiva para varones de la zona 18, incluso a los que iban de etapa 2, una de las personas, uno de los jóvenes fue asesinado adentro del centro de detención preventiva, si se recordarán, esto ocurrió muy recientemente luego de este motinamiento. Se sabe que a esta hora, en el sector donde están los integrantes del barrio 18, no tendrían que haber mayores de edad, al menos los que han cumplido la mayoría de edad en el transcurso de que ocurrió este motinamiento para esta fecha. Recordemos que en ese entonces, también los jueces decidieron trasladar a los mayores de edad a centros de detención para mayores, en este caso al sector 11 del preventivo de la zona 18. Pero también hay que recordar algo importante, varios de los menores de edad, de los menores, estamos mencionando que estaban en gaviotas tras el motín que se registró apenas la semana pasada, fueron llevados a este sector de etapa 2, según la información que se tiene, entonces hay que estar pendientes de qué es lo que va a pasar allí, estaremos nosotros informando en breves y tardes, por supuesto, todo respecto a este operativo que se realiza adentro de etapa 2. ¡Gracias!